Música 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 M inflation Gracias En la primera vez que podemos ver el éxión. Entonces nos dicen que somos los que no se τ al ser de la vez que no se puedan soar los niños. ¿Quién que si no se llamaron los niños? ¿Quién era una nueva? ¿Trancados me has una nueva nueva? ¿Quién era una nueva, tapesan? ¿No pasa con la nueva, pero la nueva nueva, lo buscamos todos los niños. ¿Trancados? ¿Para la manera de escuchar? Cuando empezamos a ver las tecnologías, ¿verdad? Porque la gente que es madre es la generación Y, que es la gente que está utilizando las tecnologías. Cuando empezamos a ver que la gente utiliza las tecnologías, ¿verdad? ¿verdad que la gente utiliza la tecnología? ¿Cuáles son las preguntas? Para hoy hay una obra de la vida Y es lo que me gusta Y es lo que me gusta Pero no se vayas O que me gusta Para que me haya venido En el tronpolis 2 No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé No sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete al canal!